Querido amor imposible Llegaste demasiado pronto Y aún así fue tarde Sé que ya no somos ni seremos Pero sé que fuimos Y nadie me puede borrar eso de la cabeza Y a veces me cuestiono ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Fuimos una persona antes? ¿Tendría que haber sido una persona después? ¿Qué pasó? ¿El orden estuvo mal? Tal vez no estábamos preparados No estábamos listos Éramos demasiado jóvenes Demasiado impetuosos Quisiera saber Quisiera poder tener una bola de cristal Y que me dijera ¿Qué carambas? ¿Qué fue? ¿Por qué no se pudo? Si yo quería que se pudiera Nadie Se llevaba tan bien como nosotros Nadie tenía esa química Esa comprensión Esa dulzura Esa Esa locura que había entre nosotros Y nadie falló Simplemente las cosas ya no funcionaron Simplemente el destino se encargó De decirnos de la manera más cruel Esto no es para ti Y a veces quisiera Poder echarle en cara al destino Que se equivocó Y poderle decir Que yo quería forjar el mío Y que no tenía derecho a meterse En lo que yo quería Y a veces simplemente Me doy cuenta que Que tal vez la decisión que tome Esto ya está escrito Querido amor imposible Solamente quiero decirte Que siempre te voy a llevar aquí en mi corazón Que te agradezco por todo Porque no solamente me enseñaste Lo que es un amor bonito Sino también me enseñaste a abrirme A dar lo mejor de mí Querido amor imposible No tienes idea De cuánta falta me haces Y de cómo te echo de menos Y de cómo por accidente Te descubro en una canción En medio de un libro Leyendo una poesía En algún lugar En un árbol En una foto En un recuerdo En internet En un tweet En el tiempo En la hora Ahora solo me quedan Nuestros recuerdos Solo me quedan esas cartas Y me queda la nostalgia De que De que quisiera no llamarte Amor imposible Pero querido amor imposible Solamente quiero que sepas Que esté donde esté Y no importa en qué tiempo O en qué vida Siempre vas a ser mi amor Solamente que espero Que en la próxima vida Ya no sea imposible Ya no CC por Antarctica Films Argentina